En su cuenta en Twitter, Antonio Navarro aseguró que no seguirá siendo parte de la comisión de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y la nueva administración de Gustavo Petro. Según Navarro, las razones que cobijan esta decisión están relacionadas con problemas de salud, los cuales le impiden seguir coordinando el empalme con el Ministerio de Minas y Energía. El encargado de liderar la transición con esta cartera será Álvaro Pardo, exdirector de Minas durante el gobierno de Álvaro Uribe y quien desde el pasado viernes anunció que ya había comenzado su participación en el proceso entre ambas administraciones.